En el Distrito 2 de la capital, la Alcaldía de Managua, en la calle 15 de septiembre del sector de las Delicias del Volga, está reconstruyendo nueve cuadras. El proyecto dio inicio en la calle principal del Cementerio General. En esta oportunidad estamos presentando la modalidad de reconstrucción de calles. Este es un tipo de programa que aplica a calles que hay que reconstruir totalmente, que forman parte del casco viejo, de la antigua Managua, a calles con muchísimos años, que generalmente tienen que ser reconstruidas cada 10 años. Este es el caso de esta calle, el 15 de septiembre, que en esta oportunidad vamos a reconstruir nueve cuadras totales. Debido a que el bacheo en su tiempo llega a ser insuficiente, las calles ameritan una reconstrucción total. Esta iniciativa también forma parte del programa Calles para el Pueblo, que ejecuta la comuna capitalina. La reconstrucción consiste en arrancar el asfalto viejo, cerca de 5 a 7 centímetros de carpeta de arrodamiento en asfalto, y colocar nuevo asfalto sobre la misma. Esta obra ya tiene un 70% de avance, hemos concluido ya seis cuadras y esperamos dentro de hoy y mañana completar. En estas nueve cuadras invirtieron un poco más de tres millones de córdobas, y en este momento ya llevan un 70% de avance. Con esto alcanzamos 443 cuadras totales, para un avance del 54% del programa Calles para el Pueblo del año 2021, que tiene una inversión de 287 millones de córdobas. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.